Marchar este 8 de marzo no fue una elección para todas, decenas de mujeres no cuentan con este privilegio. Ya sabe, las obligaciones de una madre soltera, y aquí andamos echándole ganas. ¿Te gustaría unirte? Ah, claro que sí, pero usted sabe que lo primero que es la casa y mis hijos, entonces aquí estamos, pero estamos con ellas. No sacaría mi semana completa para tener para el gasto de mis hijos, y bueno, igual para mis gastos. Si yo no asisto a mi trabajo, pues me dirían que ya no hay trabajo, y otra vez volvería a buscar trabajo yo por otros lados, y quién sabe si encuentro rápido, y pues tengo gastos de mi familia, de mis hijos, entonces pues no es tan fácil dejar de trabajar para ir, pero al rato si todavía alcanzo, pues voy. El 8 de marzo no es un día de descanso obligatorio en nuestro país. Mientras muchas empresas les dan el día a sus trabajadoras para visibilizar el impacto que tienen las mujeres en la sociedad y la economía al ausentarse un día, otras compañías no comparten la misma idea, pero eso no impidió que apoyaran el movimiento. En esta marcha hubo quien se sumó a la lucha por los derechos de las mujeres al mismo tiempo que trabajaba, pues son madres de familia que no pueden dejar a un lado sus responsabilidades. Sí, estoy trabajando y estoy también con ellas para apoyarlas, estamos vendiendo aguas y mi pequeña también anda conmigo. Estamos para apoyar, para que no haya violencias en la escuela, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en donde vayamos, que estemos bien. Se va la gorra, se va el paliacate, se va la gorra, se va de adiseño, se va de sencilla. También estamos apoyando, amiguita, también estamos apoyando, quieras o no, también somos mujeres y estamos unidas siempre en todo, ¿no? Soy madre, soy hermana, soy hija. Entonces creo que no debemos de estar solas y debemos apoyarnos siempre entre todos nosotros. Voy vendiendo y también vamos marchando, de ratita en ratita, porque también tengo a mis niños aquí adelantito y también me van ayudando a ir vendiendo y también vamos gritando. O como Luisa y Fabiola, quienes a pesar de trabajar en una taquería, se dieron cita en el Ángel de la Independencia para expresar la violencia que han sufrido y exigir justicia por las que ya no están. Trabajo en una taquería y no puedo asistir a la marcha por lo mismo que el trabajo, pero me gustaría asistir porque yo fui víctima de maltrato. Hace rato fuimos, pero nos dejaron ir a volantear. No metemos mejor a la marcha ni volanteamos, pero fuimos de aquel lado y no, sí, está padre, ¿no? Lo que no cabe duda es que miles de mujeres marcharon con hermandad para que cada día se creen redes de apoyo y políticas públicas que impulsen cambios sociales de igualdad para erradicar la inseguridad, discriminación de género y violencia hacia la mujer. Vengo representando a todas las mujeres que hoy no pudieron alzar la voz, que no pudieron acompañarnos. Cada una tiene su historia, pero hoy vengo a alzar la voz por ellas. Están trabajando, están cuidando a sus bebés. Hay muchas que viven lejos, no pueden venir. Entonces creo que es muy importante darles voz a esas mujeres que no pueden estar aquí, pero aquí estamos nosotras para gritar por ellas. Con imágenes de Jorge Barajas y Raíz Morquecho.